FILE 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 ¿Qué ha pasado ahora? FILE 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 Yo quisiera que no te rompiera Yo te rompo entonces Si es mentira te voy rompiendo FILE 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 Oye maria tu te querias ver A mi me dejaron que tu estas con el mario mio Uy pero tu estas muy No 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 suelta dime dime Claro que no a ti quien te dijo a ti eso El mudo me dijo eso Ah el mudo te dijo eso entonces tu le vas a creer al mudo Yo no se Dime dime si tu estas con el mario mio Te estoy diciendo Te me baja Bajate vamos a ver Yo no tengo mal gusto para cogerme tu mario No voy a donde voy Esto yo parece un malandro No voy pero que tu sabes Oye a mi no me habla de vaina mierda Yo voy por donde mudo estoy bella Así que suelta me baja Esta como loca esta estupida esta loca Maria donde viene Maria esta buena Maria vas aca Tu estas como quilla que paso Si estoy quilla porque la mujer tu ya estaba diciendo que yo estoy enamorada de ti Yo no tengo mal gusto para comerme esa Esta vaina asi Pero tu no estas viendo la divertida que hay en este cuello Pero tu no estas viendo la divertida que hay en este cuello A donde a mi no me gusta Mira mira tu eres un arenca A mi me gusta mi goidito que yo pueda agarrar y mas Pero mira Yo también manda que voy a ver si va y mudo esa Que no puedo ir de galleta O vayas a subir su lío por ahí entonces a mi suelta y me manda y ya sabes lo que era A mi me voy A mi me voy A mi me voy A puerte un circo pasa esta viejo A mi me voy Yo se que tu estas fuerte Es muy muy bacajas no no Pero tranquila porque esta mas habla mucho Loco A mi me voy Cuéi 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 Que paso hoy muy fresco que esta mudo muy fresco muy fresco y da ganas de dar que esta mudo este mudo diciendo que yo me estaba dejando un nuevo así no 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 voy 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 yo no te estaba diciendo que tu estabas tu no eres una amiga de celular que es esa es la confianza dime esa es la que es ay 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 ¡Adiós! 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 ¿No quieres? ¡Andito mudo! ¡C***! Me daba a ti que estaba buscando mi cuarto. Rápido que lo quiero, mi cuarto. Tú sabes que yo no cojo esa con los míos, ¿verdad? Para no desbaratarte. Yo no tengo tu sábado. ¿Cómo que tú dame mi cuarto, John? Porque la cadena me la vas a ver. Yo no cojo puerto, ¿viste? Nada más están igual así, ¿no? Mi cuarto... ¡Adiós! ¡Adiós! Me dame unos cuartos, estoy callado. Me dame dinero. ¡Adiós! 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 Mi cuarto... ¡No, yo no sé! ¿Estás bebiendo hoy de verdad? ¡Adiós! Te lo puedo preguntar de nuevo. ¡Párate! ¿Qué era lo que estaba haciendo? ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Tú me lo vas a dar? ¡Adiós! 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 ¡Mira! 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 ¿Qué? ¿Qué? Por ahí no me di en los cuartos, que yo me debe. ¡Dios mío! ¡Diablo! ¿Por qué estás hermoso? ¿Loco con una piedra? Nos lo van a matar. Vámonos. Gracias.